Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o quizás unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar al normal. Una aventura que yo contigo busqué, que no acabase cuando la vida se va. De mi nube bajé y mi tiempo corré veloz. O quizás unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más. Una aventura que yo contigo busqué. Que no acabase cuando la vida se va. Amigos, les agradezco muchísimo su atención a ese canal 28 y el apoyo a la gente de Talento Durango. Gracias a Gerardo Gallegos, a Juan Madera y a un servidor Rafael Santa Cruz. Nos vemos la próxima semana y recuerde, hay que apoyar la cultura, sobre todo el talento de Durango, que es la expresión natural del ser humano, que puede ser positivo todo el tiempo, si escuchamos y sabemos escuchar. Hasta luego. El gabinete. El gabinete.